Bueno, muy buenas tardes gente, acá estamos con... Luis, ¿qué te ganaste? Esta que tenemos acá? Esta que tenemos acá, el millón de pesos ¿Con cuántas cotas? Con cuatro cotas Cuatro cotas, contanos, ¿cómo te anotaste? Fue hace cuatro meses atrás, cinco Pasaron las chicas por casa y bueno Te animaste, te anotaste Te animaste y salí Te llevaste el millón y la moto y no pagas más Y no pagas vos más Felicitaciones Luis, llegó Con cuatro cotas, nada más Con cuatro ¿Contento? Feliz ¿Qué le recomendás a la gente acá de todo el país? Que ya lo tenés Te llevaste el millón más la Tornado Que le llegas Muy bien Sí, gracias ¿Emocionado? Feliz A disfrutarlo A disfrutarlo Gracias Un aplauso chicos Ahora a comer Ahí está, a comer que se nos pasa el asado, ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!